¿Qué tal chavos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos y a todos ustedes, donde quiera que se encuentren, ya saben con las mejores de las vibras, feliz tardecita, donde quiera que estés, chavo amigos, señor, señora, niño, niña, pásesela bonito, hoy vamos a echarle ganas aquí a las medidas, la bandita que me pidió por ahí las medidas de los cajones DAS, ¿verdad? De los que parece el estilo, en este caso, la Serving Mega con doble recámara, ¿verdad? Y por el lado de frente, el lado frontal, ¿cómo tienen sus dos recámaras? Hoy yo tomo la cámara de volada para que ustedes chequen y se den cuenta cómo está este rollo y de esa manera al que le quiera tomar nota y armarse un cajón padrote, pues hombres, ¿no? Gracias a toda la bandota que, bueno, pues que se ha conectado, los grandes amigos que siempre están en el centavazo, estoy solo y obviamente me cuesta más poderme aventar las medidas con el metro ahí Entonces lo que hice es que tomé las medidas primero, tomé las medidas ahí, dos, tres, y ya en base a eso ustedes van a ir mirando y a veces no la cajeteamos, si es algo, traté de tomar las medidas lo mejor que se pudiera Sale, sale chavos, ahí está, vamos a regar, regamos cámara y nos vamos sobres, órale pues Pues así como luce el cajón por la parte de enfrente que ayer que me dijeron que no le quité la, que no le había quitado yo este, la mallita, ¿no? Lo que pasa que estábamos mirando qué traza con las mallas, andábamos checando qué onda con las mallitas para ver si se la quitábamos o no se la quitábamos Por el rollo de los dueños que no la hicieran de jalea, ¿no? Entonces este, pues ahí está compadres, amigos, ahorita nos aventamos, acuérdense que esta es la parte de enfrente donde lleva la malla Este, ahorita todavía hay luz, entonces creo yo que todavía se alcanza a ver ahí de voladita, entonces nos vamos aquí, miren así es como se miran por la parte de donde va la bocina Hijo de las uvas, a ver si este, como que le estorbo mucho, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí aparece hasta el micrófono, te quema la onda Pero bueno, acuérdense que la bocina va con este, el cono hacia acá, el imán hacia adentro, tiene su perforación aquí a la orilla Donde lleva su cablecito, el cual conectas y queda por el lado de adentro, ahí viene lleno de esponja, no me dejan mentir, es un cajón de la DAS Y también trae su buena esponja, entonces, pues ahí está para que vayan checando el dato Y vamos a iniciarle aquí con las medidas por la parte de afuera Y ahorita nos vamos con lo que viene siendo por la parte de adentro, ya que ya conocieron como se mira este cajón, como luce Ahí está, ¿verdad? Ahí está el cajoncito, padrote Sus dos recámaras, ¿verdad? Es una recámara individual, obviamente Bueno, vamos a empezar El cajón en altura De aquí A la parte de abajo Tiene 39 Acuérdense que acá estamos en el gabacho y no sé centímetros, son 39 pulgadas ¿Sale? Altura 39 pulgadas En lo que viene siendo lo ancho del cajón, de allá hacia acá Acuérdense que todas son las medidas por la parte de afuera, son exteriores Todas las medidas por la parte de afuera Son 27 pulgadas y media ¿Sale? De aquí nos vamos a lo profundo Es decir, así ¿Verdad? Tiene 28 pulgadotas ¿Sale? Tiene 28 pulgadas de profundidad Este cajón Entonces, vayan notándole Me voy con calma Así para que ustedes vayan mirando Por la parte de afuera Las agarraderas Este cajón Tiene Para que vayan mirando ahí Pues, nada más y nada menos Que 6 pulgadas y media En las agarraderas De aquí a acá La parte de arriba Igual manera 6 pulgadas y media Eso estamos hablando En las dos agarraderas Por la parte de enfrente ¿Sale? Es decir, la de abajo Y la de arriba Por la parte de atrás En las agarraderas Estamos hablando De que esta lleva a la misma altura Que la otra 6 pulgadas y media Con la excepción De que en la parte de atrás Que es donde va a ingresar la bocina Donde la vamos a insertar Tiene solamente 3 pulgadas Entonces hay de ti Si le quieres poner Este tipo de agarraderas O le quieras poner Las manuales ¿No? Las de plástico Ya es otro rollo Entonces Pues ahí tienes la opción Pero bueno La agarradera De Este De atrás O Donde se pone la bocina Pues es la parte de atrás Obviamente Porque se centra al revés También en la parte de abajo También es lo mismo ¿Sale? 3 pulgadas De acá para acá Y de aquí para abajo 6 pulgadas y media Ojalá y ahí vayamos Bien Entonces Acuérdense que esta bocina Perdón Este cajón Es aquí donde Se ponen las bocinas ¿Verdad? Es aquí donde entran las bocinas ¿No? Ahí están las bocinitas ¿No? Entonces ¿Saben que no le tomé medida A lo que es este Ah El círculo No sé si sea necesario Pues creo yo que sí Pero bueno Ahorita lo hacemos al final Para que no se me duerman Las cabras Ahorita que lo mire Por la parte de atrás Vamos a ver Que he hecho Por la parte de adentro Y donde Perdón Por la parte de enfrente Por la parte de enfrente Acá esta pequeña ceja Que tiene De aquí Hacia acá De hecho Esta es una sola madera ¿Sale? Esta es una sola madera Así Que van ensambladas Es decir Aquí atraviesa Esta madera del medio Esta madera va bien en medio Que es la que divide Las dos bocinas La de arriba Y la de abajo Pero ya Tú sabrás Como se la pones Si se la pones Por separado Ustedes son los macizos Ustedes escogen Ustedes se la saben ¿Sale? Pero bueno Esta cejita va Con dos pulgadas y media Y a partir De Muestro en la parte de abajo Que me la estoy llevando Nomás con una rola Porque acuérdense Que está cañón Pero bueno En la parte de Abajo De la cejita Acuérdense Que es dos pulgadas y medio Que viene siendo esto Pero por la parte de afuera De aquí Hacia acá Hacia la primera esquinita Donde llega la madera Son doce pulgadas y media Entonces tú cortas Tu madera de doce pulgadas y media A donde te llega Obviamente tiene que ensamblar Con la de ocho Tres cuartos Está dividido en tres piezas Una La primera de doce y media La segunda de ocho Tres cuartos Y la última Es de tres pulgadas Que es una pequeña ceja De tres pulgadas Un cuarto Ahorita verificamos acá Porque aquí la noté Sí Tres pulgadas Un cuarto Esta es la ceja Nada más Es decir que la otra Que vas a ensamblar Pues es la que va a llegar Hasta acá Hasta acá Hasta el ras de esto Y de aquí para acá Esta es la cejita De tres pulgadas Un cuarto Pero bueno Acá estamos ahorita Por la parte de enfrente Entonces aquí No alcanzamos a ver Pero es lo que les enseñé La madera que se ve al fondo Hasta allá Hasta acá Hasta acá Hasta acá Esta va hasta acá Es de tres Es la cejita De tres pulgadas Un cuarto Entonces ahí está Doce y media De aquí Acá Ocho tres cuartos Es la que sigue Y ya de ahí Pues enseguida La de tres Tres este Que dijimos Tres un cuarto ¿No? Entonces así Sucesivamente Con la madera Con la madera de acá Con la madera de arriba Son las mismas medidas Este No sé si sea necesario Que Que diga la altura De madera De aquí Acá Pero bueno Creo yo que sí Digo al hacer tu cajón Obviamente Pues ahí te va Te va a tener que dar El resultado En cuánta Cuánta madera O cuánta distancia Necesitas Pero bueno Ahorita la hacemos De volada Si me dan chancita Ahí está Pues en altura Esta me marcó Dieciocho y media De aquí De la madera A la parte de arriba Dieciocho y media Y la parte de abajo Me marcó Un poquito más Como dieciocho y media Y una rayita Algo así ¿No? Pero bueno Ahí viene siendo Más o menos Pues yo Yo lo que haría Primero formaría Obviamente el cuadro Y ya En base a eso Iría haciendo mis cortes Como deben de ser Haría el primer corte ¿Verdad? Después Ya tengo el segundo Pues nada más Nos voy ensamblando Ya como van Me van llegando ¿No? Entonces Y ahorita les doy La medida Por la parte de enfrente Y en base a eso Pues ya van tomando Acuérdense que eso Pues es de los dos lados En este caso En la parte de enfrente Y también va a ser En la parte Perdón En la parte de arriba Y en la parte de abajo ¿Sale? Creo que hasta ahí Vamos bien Acuérdense que lo que se ve ahí Son las agarraderas Nada más Las cuatro agarraderas Lado derecho Como la estamos mirando Así de frente Lado izquierdo Ahí están las cuatro maderas ¿No? Entonces ahora sí Nos vamos para acá Ahora sí vamos a ver Por la parte donde vamos a ingresar En este caso La bocina Y ahorita este Pues acá ya Si le vas a poner llantas Pues digo Estaría chido Pero si no Yo no le pondría llantas La neta no le pondría llantas Y simplemente cortaría el cuadro Un cuadro A donde Este Para no hacer Esos panchos ¿No? Ya se hace mucho detalle Yo cortaría un cuadro Así es que eso ya se los dejo Así como al gusto De ustedes Le cortaría el cuadro Donde pueda yo Obviamente maniobrar Para meter mi bocina No Ahí no le pusieron el cuadro Porque ahí Este Estorbaría para la llanta ¿No? Entonces Pues ya Eso ya es Es otro Otro show Ya al gusto Del cliente ¿No? Pero bueno Acuérdense La cejita de acá En la cejita interna Solamente tiene Tres pulgadas Un cuarto ¿Sale? Este pedacito De aquí A acá ¿Sale? Entonces Acá distancia Entre tu primer De tu ceja Es decir Tu primer Maderita A la madera de acá A la que A donde topa ¿Verdad? Son tres pulgadas Un cuarto Eso por ambos lados Por ambos lados ¿Sale? Entonces Tres pulgadas Un cuarto Y tres pulgadas Un cuarto Tres pulgadas Un cuarto De ceja Y de distancia De madera A madera A partir de ahí Bueno pues ya Tu madera Ah pues es lo que Me marcó Es un dato Entonces mira Dieciocho y media Este No está marcando En la altura De lo que viene Haciendo el corte De tu madera Si se nota Ahí o no se nota Así Aquí Pues donde va En pocas palabras Donde va a ingresar Tu bocina No En la altura Y es lo que viene Y ya por la parte De arriba Lo que viene siendo De acá De cejita A la otra cejita Nos está marcando Distancia Dieciocho a tres cuartos O sea Ese es el cuadrado Que vas a cortar Que va a ir por la parte De adentro Donde tú vas a centrar Tu bocina en medio Obviamente Ahí va a ser el círculo Y ahí va a ensamblar Ya lo demás Estaba a ir cerrando O sea Si tú haces Los cortes adecuados Te vas a partir de aquí Pones tu primer base Segunda base O sea O de allá para acá Eso ya es otro show Ustedes sabrán Ustedes le buscarán Cómo le irán Asamblando No tiene ciencia La cuestión está Por la parte de adentro Pero vuelvo Repito Ya nos quebraríamos La cabeza un poquito Ahí más o menos Están las medidas Acá lo que viene Lo que viene Librando en altura Por ejemplo Acá Para el primer corte Pues Me cortaría yo Como a partir de la A partir de pulgada y media Yo cortaría de aquí Para acá Pulgada y media Así para hacer mi cuadro Hacer mi cuadro Hasta acá Hasta acá Hasta donde llegue De ahí te vas para abajo De ahí nuevamente Para acá Y Nada más librando Obviamente aquí Lo que viene siendo La madera ¿Verdad? Para que Para que descanse Tu madera Y eso tiene Una altura Más o menos De Casi Son de una pulgada A ver Casi Tres cuartos de pulgada ¿No? Ahí está Tres cuartos de pulgada Entonces Pues ahí está chavos Ojalá Ojalá y les sea De utilidad Ojalá y les sirva Este Pues creo yo Que eso es todo ¿Verdad? Esos son los Los famosísimos DAS Hacemos aquí Retiro Para que puedan ver Por la parte de atrás ¿Verdad? Ahí está Muy bonito Porque básicamente Lo que puedo ver Aquí en esto Que lo que te entrega La potencia Es la acústica Por las dos recámaras ¿No? La acústica Que tiene este cajón Te entrega Algo padrotote Los que se dedican A hacer cajones Pues esta es una chulada Para Para que te lo clones Y pues le des gas ¿No? Y que se abra la rueda Y que caiga alta música Entonces ahí está Están muy bonitos Están compactos Que es lo que más me gusta Lleva bocina De una vez les digo Lleva bocina de 600 watts Para que no le pongan La de 10,000 watts ¿No? Lleva una de 600 watts Entonces Le pones una De 600 Arriba Una abajo Y pues te estarán Entregando tus 1,200 watts ¿Sale? Pues ahí quedamos Carnavales Hay que dar Puro sentarazo Ya los cajones Ojalá y le puedan aprovechar Sacarle las medidas Bien como debe de ser Aventarse sus buenos cajones Acá ya no tendrías Que llevar dos cajones Ya te llevas nada más uno Con dos bocinitas Es decir Dos de la 7 Vega Que tenían un total así Ya vienen bien Este Vienen bien acomodaditos Sé que Por lo que puedo ver Dan muy buen resultado La acústica es muy sabrosa Por la doble recámara Obviamente ¿No? Entonces Ahí es donde se siente El bajeo acá Y te lo entregas sabroso ahí O sea Son bocinas Digo Al ratito que las echemos A volar Ojalá Y entrega champú De ponerlas a trabajar ¿Sale? Pásesela Padrote carnalitos No yo no los he escuchado Si alguien los ha escuchado Que nos pueda decir Que tranza Cómo se escuchan Esos cajones Se lo agradeceríamos Este A mí el dueño me dice Que se oyen de pocas pulgas Que se oyen muy sabroso Entonces Bueno Hasta Ahora sí que hasta no ver No creen ¿No? Con la travesura más Con Anabel Pérez Y todo Chalabanda Acuérdense Hagamos el bien Sin mirar a quien Gracias Calabales Ahí nos vemos Hasta la próxima de la serie Gracias por ver el video Gracias.